Yo soy optimista, yo creo que sí que veremos coches de hidrógeno funcionando. Puede ser el combustible del futuro unido con otras formas de energía. El hidrógeno cuando se utiliza como combustible, el único producto que se genera es vapor de agua. Siendo conscientes de que hay muchas cosas que hay que solucionar y que la comunidad científica estará trabajando en ello. Nuestra línea de investigación busca preparar catalizadores que nos ayuden a facilitar el uso de hidrógeno como combustible. Un catalizador es una sustancia que sirve para acelerar una reacción sin participar en ella. En nuestro caso, el hidrógeno se obtiene a partir del reformado de metano. Este hidrógeno que se obtiene contiene pequeñas trazas de monóxido de carbono. Así que nosotros sintetizamos catalizadores que sean capaces de oxidar este monóxido de carbono a dióxido de carbono y así que no nos envenene nuestra celda de combustible. En esta línea en concreto, puede llevar trabajando tres o cuatro años. El reconocimiento es lo que se llama una beca L'Oréal UNESCO que se hace en diferentes países del mundo y a reconocer, en el caso de España, a cinco investigadoras de menos de 40 años. Se les reconoce su trayectoria científica y también se valora un proyecto que se presenta. Da más visibilidad a mujeres haciendo ciencia y quizá pueda despertar vocaciones científicas tanto masculinas como femeninas. Yo nunca he notado ningún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer. Lo que sí pasa es que yo creo que la carrera científica está diseñada para no tener cargas familiares. Yo lo estoy haciendo porque, bueno, tengo una pareja totalmente conciliadora. Entonces eso es muy importante, que la sociedad sea consciente de que hay que conciliar y que tenemos que conciliar tanto hombres como mujeres.